Bueno, volviste a mojar, otra vez cumpliste con la cuota de gol. ¿Qué valencia hacés de esta gran campaña del equipo que se escapa por nada? No, bueno, una campaña la verdad muy buena. En cambio de menor a mayor, yendo partido a partido. Sabíamos que teníamos un grupo bueno, competitivo. Todos tienen ganas, todos tiran para adelante. No se nos dio, pero bueno, ahora queda el clavizura y vamos a apostar a eso. ¿Qué valencia hacés desde lo personal? Que más allá que te ha tocado jugar poco, siempre has cumplido. No, contento, contento. Aprovechando los minutos que me toca. Dar mejor para el equipo, lo que pide el técnico. Y nada, siempre positivo, dando una mano en el toque. Siempre te hemos visto ahora como cumpliendo un poco más por fuera del área, ayudando a los carrileros. Sí, sí, es una posición que estoy conociendo ahora. No sinceramente la vengo cumpliendo. Me siento cómodo tanto por la fuera como por adentro. Y contento, contento por el resultado. Buen regreso.